Pues sí gente, si quieres saber por qué tu servidor de GTA V con Roleplay y FIFEM no tiene jugadores, este vídeo créeme que te va a interesar y mucho. Muchos de vosotros me lo preguntáis en Discord, oye Juan Germán, es que no consigo que mi servidor acaba de arrancar, esto, lo otro, etc. Pues en este vídeo te voy a comentar las claves para que tu servidor funcione de verdad y tenga jugadores. Así que atento porque merece mucho la pena. Y empezamos ya. Mira, primeramente quiero comentar, que voy a comentarlo con este par de servidores, no tengo nada en contra de ellos, pero nos sirve justamente para explicar este ejemplo. Por ejemplo, Odyssey Roleplay y Legendarios RP. Fijaros bien, tiene, cuando estoy haciendo este vídeo, no quiero decir que tenga siempre esa media de jugadores, cuando estoy haciendo este vídeo, repito, tiene un jugador y este también tiene un jugador. Pero fijaros también, tiene en este caso 128 jugadores, caben 128 jugadores en Legendarios RP y también caben, en este caso Odyssey Roleplay, 128 jugadores. ¿Qué significa esto, gente? ¿Qué está pagando la Key de Patreon? ¿Para qué? Para tener ropa real y además también que puedan entrar 128 jugadores. ¿Vale? En este caso ya sabéis que en la página de FiveFame de Patreon, vamos a decir, tú si quieres tener un servidor de más de 48 slots, tienes que pagar. En este caso a FiveFame. Fijaros que en esta de aquí, la de 15 euros al mes sin IVA, podrías tener un servidor con 64 slots y también ropa real. Y si quisieras tener un servidor con 128 personas, tendrías que pagar la del Evento Club Aurum, que son 25 al mes, más el IVA aparte. Y en este caso te permitiría, como veis aquí, 128 slots. ¿Lo veis? Y aquí 64. ¿Bien? Bien. Pues estos servidores de aquí están pagando justamente esa cantidad de dinero. Pero fijaros que en este caso, pues no están teniendo resultados esperados. No creo que este tipo de servidores se llene a otra hora una barbaridad, como por ejemplo los servidores que están más para arriba del todo, que a lo mejor tienen 200 jugadores, 150, 80, 100, etc. Lo dudo. ¿Vale? Entonces, ¿qué podrían hacer estos servidores para que les funcionara mucho mejor? Por favor. Primero de todo, yo mi consejo sería dejar de pagar en este caso lo que viene siendo al menos la de 128. Si quieres tener ropa real, me parece bien que mantengas la de 15. Me parece bien. Pero la de 128 lo veo innecesario. ¿Y te digo por qué? Porque básicamente tu servidor en este caso, estos servidores, por lo que estoy viendo yo actualmente, no creo que se llenen a más de 64 personas, 40 y pico personas. Creo. A lo mejor estoy totalmente equivocado, repito. Pero en el momento que estoy grabando este vídeo y otras veces que he estado analizando estos servidores, he visto que no tienen muchos jugadores. ¿Vale? Entonces, primer paso. No pagues de más. Simplemente coge y pilla la anterior, la de 64 slots, si quieres tener ropa real. También comento porque si tenéis un servidor de 48 slots, no podéis poner ropa real en vuestro servidor. Necesitáis tener una key de Patreon. ¿Vale? Segundo y muy importante. Juan Kerman, entonces, ¿qué puedo hacer en este caso para coger y que mi servidor juegue más jugadores? Bien, para que jueguen más jugadores en tu servidor, te recomiendo encarecidamente que te diferencies del resto. Es decir, lo que no puedes hacer, fijaros que aquí tú entras donde pone legendarios RP, pone rol serio, policía, sheriff, bandas gratis, trabajos, esto que pone aquí, ya sabéis, no lo quiero decir por el tema de YouTube, eventos, ocio, Odisha Roleplay, a la hora de irse escrita, bandas, ¿vale? Cruz gratis, territorios, 25 casi iniciales, ESP, español, LATAM. Si nos fijamos, todos los servidores de Roleplay, todos, 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 van de lo mismo. Es decir, bandas, mafias, bandas, mafias, policías, mafias, policías, mafias. Y unos pocos, solo unos pocos, son diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor van de temática zombie, van de temática del futuro, unos pocos solo, ¿vale? Unos pocos. Yo lo que recomiendo en todo caso es que si nos fijamos, como digo, todos los servidores, todos, van de lo mismo. Y tú dirás, ya Juan German, pero no se puede hacer de otra cosa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Se pueden hacer de mil cosas. Yo, por ejemplo, dentro de poco, ya lo habréis también iniciado, voy a poner en este caso unos scripts que son de scripts de hombres, lobo y de vampiros. Y, por ejemplo, podrías cambiar tu servidor, dar una vuelta de tuerca y quedarte tú con ese mercado. Es decir, por ejemplo, decir, vale, en vez de que sean policías, y en este caso mafias, vamos a hacer que sea un servidor de roleplay, más de fantasía, o mezclado con policías, mafias, e incluso añadir, por ejemplo, la temática de vampiros contra hombres lobo, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer eso? Como digo, dentro de poco yo sacaré unos scripts sobre ello. Y muchas ideas más, he dicho simplemente un ejemplo, pero hay miles de ideas más que podéis dar a la cabeza y hacer algo diferente. Y tú dirás, ya, pero es que eso es muy complicado, tienes que programar esto. Hombre, claro que sí, claro que sí, ¿vale? Pero es lo que diferencia. Así que diférenciate, ¿vale? Diférenciate del resto para que, en este caso, oye, la gente diga, hostia, es que este servidor de aquí es único, es único, porque la mayoría de servidores tratan de los mismos. En este caso sería, justamente como estoy comentando, de mafias y todo esto, y en cambio el tuyo va a ser diferente. Por lo tanto, lo diferente siempre suele atraer. A lo mejor no te consigues una media de jugadores de 200 jugadores, pero a lo mejor te quedas para ti ese mercado, ese nicho de mercado de 60 jugadores, porque a la gente le gusta un roleplay también diferente, ¿vale? Y tercer punto y muy importante, hay más puntos también, tercer punto y muy importante es promociona tu servidor, ¿vale? Ya sea con influencers, etcétera. Yo, por ejemplo, también promociono servidores, también, y aparte también hago consultorías como esto que estoy haciendo aquí para todos gratuitamente, una consultoría de cómo podría mejorar tu servidor, ¿vale? Entonces, en este caso también promociona tu servidor, ¿cómo? De diferentes maneras, ¿vale? Puede ser campañas de publicidad pagadas, que también yo sé hacerlo, también repito, con campañas de publicidad pagada, no me refiero a influencers, me refiero en este caso a que una campaña de publicidad que puedes pagar a compañías como TikTok, como YouTube, como Instagram, como etcétera, y saber hacer la publicidad, porque hay mucha gente que tira dinero en esa publicidad, hay que saber hacerla, ¿vale? Luego también, pues como he dicho, pues con influencers, etcétera, también hacer pues campañas con ellos, etcétera. Como siempre digo yo, imaginaos que tenéis una tienda, una tienda, ¿vale?, de una peluquería, por ejemplo, en Barcelona, pero la tienda esta es una tienducha, un poco desastrosa, no muy higiénica, pero está en Barcelona, ¿vale? Y luego tienes una peluquería en Barcelona, en Barcelona, no, en una montaña, en un pueblo alejado de Barcelona, en lo alto de una montaña, pero es una peluquería de la hostia. Pero de la hostia, es de la hostia, está, vamos, adornado y genial, impoluto, etcétera. Y la pregunta que os hago yo es la siguiente, ¿qué tienda creéis que va a generar más dinero? ¿La tienducha de Barcelona o la tienda que es premium premium en lo alto de la montaña que está alejada del pueblo de Barcelona? Pues sí, pensáis como yo realmente. La tienducha de Barcelona va a tener, en este caso, más clientes y más ventas. ¿Por qué? Porque está en pleno Barcelona y la publicidad que tiene es visible y van a ir. En cambio, la que está en lo alto de la montaña no pasa ni el tato, va a necesitar esa publicidad extra. ¿Entendéis? Pues eso también quiero decir. Por muy bueno que sea vuestro servidor y digáis, hostia, es que es el mayor error que comete la mayoría de gente, por muy bueno que sea tu servidor que tengas de roleplay, por muy bueno que sea, da igual, da igual, ¿por qué no lo conocen? Necesitas promocionarlo. Se puede hacer también con el boost. Hay una opción de boosteo, de 5FM, que permite boostear tu servidor. Está bien si lo complementas, en este caso, con publicidad también de influencers o te creas tu propia marca, tú en YouTube, en TikTok o lo que sea también, ¿vale? ¿Por qué digo esto del boost? El boost está bien, pero el boost lo que pasa, que tú boosteas un servidor durante un mes, etcétera, y luego tu servidor baja al olvido. Y es una sensación falsa de que has promocionado tu servidor, sube y luego cae en picado, ¿vale? ¿Por qué? Porque has promocionado mejor durante un mes y tu servidor está boosteado, durante ese mes lo conocen y está bien hacerlo quizá durante un mes para verle a esa publicidad extra, pero complementarlo justamente con lo otro que he comentado, ¿vale? Con influencers, tu marca personal, campañas de publicidad justamente pagadas, no en este caso influencers, sino que tú mismo hagas una campaña de publicidad, pues TikTok Ads, Google Ads, Instagram Ads, etcétera. Cualquier cosa de estas sirve, ¿vale? Que tú puedes elegir el presupuesto, hostia, voy a hacer una campaña de publicidad para esta de esto, ¿vale? Este en Google Ads, por ejemplo, ¿no? Para mi servidor y me voy a dejar 200 euros en publicidad. Pues lo pagas en este caso Google Ads y lo haces. Como digo, muy importante, las campañas de Ads, hacerlas bien. Si no sabéis hacerlas, no tirar vuestro dinero, ¿vale? Yo, como digo, también me dedico a todo esto. Ya sabéis que en Discord me habláis mucha gente para hacer estas campañas, esto, lo otro, no sé con el cuánto y ya sabéis que me podéis contactar a través de Discord. Obviamente no es gratis, ¿vale? Bueno, básicamente que lo sepáis también por si queréis y estáis interesados. Y luego, básicamente, serían esos tres puntos, gente. Esos tres puntos serían los ideales para que vuestro servidor funcione y tenga jugadores. Es decir, diferenciate porque como veis Odyssey Roleplay pues tiene muchos servidores, fíjate, de bandas igual que también en este caso como hemos comentado el de legendarios RP, el mismo policía, sheriff, banda gratis, todo es igual, son clones y yo subo arriba del todo. Lo mismo aquí, en este caso, pues tenemos también servidores que también tienen bandas, casino, ruleta, todo igual. ¿Por qué voy a entrar a tu servidor? ¿Por qué voy a entrar a tu servidor que tiene a lo mejor un jugador cuando en este caso es igual que el resto de servidores? ¿Por qué voy a entrar a tu servidor? Explícamelo. Pues voy a entrar porque a lo mejor hay una administración buena, porque tenga amigos jugando allí, porque tenga, bueno, en este caso una publicidad enorme y toda la gente vaya a jugar allí, por ejemplo, Marbella Vice 2, este es Marbella Vice, el que está ahora de moda, cuando estamos ahora en mayo, quiero decir, pues oye, está de moda porque los influencers lo promocionan, ¿verdad? ¿Entendéis? Por eso la gente va a jugar allí, entonces la promoción es muy importante si quieres tener un servidor calcado al resto, que tenga mafia, tenga policía, tenga lo de todos, ¿vale? Si quieres jugar y quedarte con tu pequeño mercado, oye, lo que vas a conseguir es crear un servidor diferente, por ejemplo, de vampiros contra zombies y también que hayan policías, esto no sé no sé cuánto, ¿vale? Como digo, dentro de poco también os haré sacar unos vídeos sobre esos scripts para que veáis cómo son y veréis que a lo mejor os atrae también y dice, hostia, pues la historia puede estar guapa, ¿no? O crearlo vosotros mismos también esos scripts, no sé, diferentes cosas, ¿vale? Como digo, y entonces, ese mercado es lo que debería es para vosotros, ¿por qué? Porque imagínate que tú haces un servidor, imagínate, es un ejemplo simplemente, vampiros contra zombies o vampiros contra el hombre el lobo que diga, entonces, imagínate que tú haces eso, oye, el amigo que está jugando a tu servidor se lo puede decir a otro, yo estoy jugando a un servidor que esto no sé cuánto y el boca a boca también ayuda, ¿vale? Y es un servidor único, luego lo que sí que pasa es que muchos otros servidores también nos intentarán copiar, pero la mayoría no, la mayoría no, la mayoría va a seguir siempre con lo de siempre, así que darle un poco a la cabeza a gente e innovar, porque si haces lo mismo que todo el mundo, repito, lo único que vas a hacer es dejarte tu dinero, por ejemplo, con las que hay de Patreon, en este caso a lo mejor que las conseguís también por otro lado más baratas, no lo sé, pero vais a dejar vuestro dinero con las que hay de Patreon para que tengáis ropa real con 128 slots o en este caso 64 slots y poco más, ¿vale? Y luego vuestro servidor va a estar en el olvido, vas a estar pagando por un servidor, un servidor para mantener tu servidor y aparte por la que hay de Patreon. Luego también quiero comentar que si no sabéis crear un servidor de GTA V Roleplay, ¿vale? Que sepáis que tenéis dos formas de hacerlo, una en mi canal de YouTube totalmente, pues como estáis viendo gratis, aquí viendo los vídeos, es decir gratis, ¿cómo se hace? Tienes que alquilar el servidor y todo eso, que son los gratis, obviamente, ¿vale? Pero ¿cómo se crea? Aprender cómo se crea. En mi canal de YouTube de Servidores Juan Kerman, como estás viendo, bajas hacia abajo, por si no sabes cómo se hace, quiero decir, clicas aquí donde pone cómo crear un servidor de GTA V Roleplay, clicas y aquí tienes infinidad de vídeos para que aprendas. Un montón de vídeos, ¿vale? Pero un montón. Te puedes aburrir. Así que aquí tienes un montón de vídeos, ¿vale? Y luego también en mi Discord, que también lo tenéis en la descripción del vídeo, de este vídeo y primer comentario de cualquier vídeo, también hago consultorías, hago de todo un poco, ¿no? En este caso, pero obviamente las consultorías y todo esto yo no lo hago realizo gratis porque tengo inmensidad de mensajes y me dedico justamente a esto, ¿vale? Yo entonces no lo puedo realizar gratis. Pero los vídeos que tenéis aquí, obviamente, todos son gratis. Todos, todos, todos. Y vas a aprender un montón de cosas. Y además también, obviamente, también podéis mirar muchos más canales de YouTube donde también explican un montón de cosas más. Así, sin tener que pagar nada, podéis hacer esto. Y luego si queréis una consultoría privada para ver cómo puede promocionar vuestro servidor, si queréis que lo haga yo, que os ayude yo, en este caso, que esté involucrado con vosotros, pues obviamente sí que podéis entrar al Discord y pedírmelo, ¿vale? Pero obviamente repito que no es gratis, ¿vale? Porque hay gente que me dice, oye Juan, ¿qué más esto lo voy a hacer? Ya, ya, te lo puedo hacer, pero no es gratis, obviamente, ¿vale? Entonces, pues, básicamente eso, gente. Y yo creo que haciendo esto que he comentado, créeme, 100%, pero 100% que si lo aplicas, tu servidor va a tener jugadores de GTA V Roleplay 5M. Créeme, 100%, si lo haces bien, ojo, si lo haces mal, obviamente no, ¿vale? Así que, gente, espero que este vídeo te sirva de ayuda y si te gusta este tipo de vídeos también, etcétera, darle apoyo, darle like, para yo saber que este tipo de vídeos de informacionales para vuestros servidores os interesan y yo saber que tengo que también seguir subiendo vídeos de este tipo. Es como un indicador para mí. Si tú me dejas un like, yo sé que este vídeo gusta, por lo tanto, voy a hacer más vídeos sobre este contenido. Si no me dejas like, pasaré a otro tipo de vídeos, ¿entiendes? Entonces, déjame like si te gusta este vídeo para yo saber que te gusta este tipo de vídeos y traerlo totalmente gratis, ¿vale? Y luego, por último, también recordar que aquí abajo en la descripción del vídeo y primer comentario también tenéis vídeos premium que voy subiendo poco a poco de muchos juegos. En este caso, de 5FMD, esto, de lo otro. Es decir, cursos, vamos a decir, ¿no? De diferentes juegos, ¿vale? Y los scripts también premium, como decía, también lo tendrás aquí abajo en la descripción del vídeo y primer comentario o en mi Discord también, que también podrás entrar, verás los scripts que tengo creados, programados por mí, que son premium, que uno de ellos es de hombres lobo y otro es de vampiro y bueno, y otro de un almacenaje también que tengo de momento creados, ¿vale? Así que gente, pues lo dejo por aquí. Un saludo y mil gracias por verme si has llegado hasta aquí. ¡Chao!